de la ciudad de Chima. El gobernador de los santandereanos en su visita a Chima entregó 80 soluciones de vivienda digna, un gimnasio al aire libre para su sano esparcimiento y dio inicio a la construcción de mejoramiento al Colegio Inmaculada Concepción. Mostrando cómo estas acciones del Estado, ese Estado que debe terminar siendo una función también paternalista y es ver cómo aquí se entregan estas soluciones, debiendo una felicitación a todos, pero sobre todo me complace estar mostrando que se pueden hacer las obras, que se puede pasar del discurso al hecho. Asimismo, resaltó la destinación de recursos para la pavimentación de la vía Chima-Cimacota, entregó una moderna mediateca y una nueva estación de policía que fortalecerá la seguridad de los habitantes del sector. Lo más importante fue contar con la presencia del señor gobernador y traernos esas buenas noticias que casi por 300 años los chimeros estábamos esperando. Son las 9.55 de la mañana y hasta ahora el mandatario seccional y representantes del Banco BBVA entregan kits escolares a niños santandereanos. El gobierno de Santander nos une recibió por parte del Banco BBVA 1.100 kits escolares que se entregarán a niños y niñas en 10 municipios del departamento. Apoyar todos estos programas sociales, insisto, de contenido educativo. Es así como se entregan estos kits escolares en toda la geografía nacional y particularmente Santander con quien tenemos un compromiso, una cercanía institucional que nos llena naturalmente de ilusión y de satisfacción poderlo canalizar. El gobernador Didier Taberamado exaltó el compromiso de responsabilidad social de la banca orientado a fortalecer la educación con materiales didácticos y académicos. A los niños que se les va a entregar este maletín ellos van a escribir mitos y leyendas y nos van a entregar ese escrito de un mito o una leyenda que va a ser un concurso que se va a adelantar con el programa que se hace con la Secretaría de Cultura y con la oficina de la primera dama. La Administración Departamental y Contrato Plan Santander revisaron las obras correspondientes a la construcción de los 100 nuevos salones para las UTS y trabajos adicionales para determinar su avance y calidad. Son las 10 y 20 de la mañana y hasta ahora el gerente de Contrato Plan Santander indica que esta obra avanza en un 91% de ejecución. Esta obra es financiada con recursos por más de 26 mil millones de pesos gestionados por el gobernador Didier Taberamado ante el Departamento Nacional de Planación a través de Contrato Plan Santander Pactos Territoriales. Nuevos salones que estarán listos la primera semana del mes de agosto para servicio a toda la comunidad estudiantil. Salones que hoy no están disponibles en esta sede y que obliga a que los estudiantes vean sus clases en sitios satélites por fuera de la universidad. Las nuevas aulas tienen capacidad para cerca de 10 mil 500 estudiantes en las tres jornadas que realiza este plantel educativo. En este semestre toda la comunidad estudiantil pueda estar acá en todo el campus que existe de las unidades tecnológicas de Santander. Es una inversión más que contribuye al mejoramiento del servicio de educación, no solamente la área metropolitana de Bucaramanga, sino el de todo el oriente colombiano. Son las 11 y 11 de la mañana y hasta ahora la Secretaria de Educación se refiere a la multa sancionatoria económica al operador Nutrimo Santander 2019. Luego la investigación en el caso de intoxicación de estudiantes de la CDB del Colegio Camilo Torres en San Vicente de Chucurí por el consumo de una avena en mal estado que fue repartida por el operador del PAE Nutrimo Santander 2019 será multado por 103 millones de pesos. Esta sanción demuestra la rigurosidad con que la administración del doctor Didier Tavera y esta secretaría obran frente a los posibles incumplimientos y como este al incumplimiento presentado por los operadores del programa de alimentación escolar. Con esta clase de decisiones desde la administración departamental se envió un mensaje a los operadores del PAE a que cumplan con la normatividad que exige la ejecución de este programa. Actualmente se cursan otras tres procesos administrativos de imposición de multas a los tres operadores por hechos diferentes porque para nosotros lo más importante no es solo entregar el complemento alimentario sino que este complemento sea eficiente. Recuerden nuestra cita mañana a esta hora por el Canal TRO para conocer los detalles minuto a minuto de lo que pasa en nuestro departamento. Vamos adelante porque Santander nos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!